¡Ey! ¿Qué? Copa de Italia llega a semifinales Vale Vale, se puede conseguir Se puede conseguir Calcio A, acaban un puesto de la Copa de Campeones Ya eso es un poco más complicado, ¿veis? Ya eso es un poco más complicado, pero sinceramente la temporada pasada empezamos mal Y fuimos remontando, ¿no? Y al final no acabamos tan mal Acabamos séptimos, ¿no? Si no me equivoco Tenemos posibilidad de acceder a Europa League No sé si acabamos sextos o séptimos Creo que fue sextos, ¿no? Creo que sí Así que nada, esta temporada pues Espero que podamos Espero que no empecemos mal Y tengamos que acceder, ¿vale? Espero que vayamos bien desde el principio Éxito continental Ganar la Europa League Para que ni siquiera estoy clasificado aún Clasificarme para la Champions Y dentro de cuatro temporadas En Champions Llega a semifinales Pero bueno, por favor Ah, espérate, que ese ya lo teníamos desde la temporada pasada Madre mía Clasifícate para la Copa de Campeones Y gana la Copa Sabéis que ganando la Europa League Me he clasificado para la Champions Entonces yo creo que incluso va a ser Más fácil Clasificarme a la Champions Por la Europa League Que por la propia Liga Sinceramente lo digo En dos temporadas ha aumentado el valor de tu club Un 15% Vale No parece difícil Ficha un jugador crucial del primer equipo Asignado a la posición de delantero ¿Quieren que fiche otro delantero top? Yo creo que con Chicharito ya estamos bien Yo no veo necesidad de fichar un delantero centro, eh Bueno, ni un delantero de ningún tipo Si acaso podríamos fichar un extremo Pero no sé Yo creo que Chicharito está bien, tío Tuvo problemas ese de que se le suene un hombre Ya está recuperado Bueno, ya veremos eso Obtén 120 millones en ganancias en camisetas Eso creo que no va a ser difícil Obtén 20 millones en ganancias de medios En un plazo de tres temporadas Eso quizás es un poco complicado No, no tiene por qué, ¿no? En tres temporadas yo creo que conseguimos 20 millones con títulos fácil Y después este último Que se le consigue una ganancia de tres millones Con la venta de jugadores de la cantera En un plazo de dos temporadas Vale, temporada restante es una Todavía no hemos vendido a ningún jugador de la cantera Vale Pues bien, nos toca llevar un poco el tema de la cantera Aquí por lo menos no pasa como con el Wolfsburgo Se ha bogeado Este En serio Se hueva mucho esto, tío Se hueva Estoy moviendo, vale No sé si estaréis escuchando el mando Espero que sí Pero me estoy moviendo Y esto no funciona No pasa nada No pasa nada Porque esto ya me ha pasado bastante Apago el mando Lo vuelvo a encender Y ahora sí funciona No es el mando, ¿vale? Es el juego Os lo aseguro Porque lo he probado con los dos mandos que tengo Y es el juego Vale Bajas que tenemos con respecto a la anterior temporada Matías Fernández, ¿vale? Estaba cedido y ha vuelto a la Fiorentina Así que tenemos ahora que fichar a un centrocampista Obligado Y pues mejorar un poco el equipo, ¿no? Mejorar un poco el equipo Decían ahí un delantero Pues podemos fichar a un delantero ¿Por qué no? Podemos fichar a un delantero clave Pero vaya, yo la necesidad no la veo Onda ha dado un gran rendimiento Nian también Y Chicharito Lo poco que ha jugado también Pero nada Si dicen que fichamos a un delantero Fichamos a un delantero Vendremos a Luis Adriano Habrá que vender a Luis Adriano Y no sé qué delantero vamos a fichar Sinceramente No tengo ni idea El tema de la venta de la camiseta Creo que no va a ser problema Y... No sé si pasearme Oye, tío ¿En serio? Este juego es así, ¿vale? Este juego es así Gianni reiniciando el mando Voy a... Flipo con este Flipo con este juego Flipo con este juego De verdad, tío No me deja de moverme Pues nada Cuando quiera Vuelvo a jugar Estoy flipando, ¿eh? En serio Estoy flipando Ahora sí Pues nada Cuando este juego le apetezca Iré un poco más rápido, ¿vale? Pero es que no me dejan A ver Tenemos que fichar un delantero Top ¿Quién puede ser ese delantero? Oye, oye No jodas, tío Cada vez que salga y entre Tengo que apagar el mando Y reiniciarlo Y volver a encenderlo Es que ni siquiera Así funciona Pero ¿Quién ha hecho este juego? ¿Quién ha hecho este juego? Voy a intentar cambiar Voy a cambiar de mando Voy a cambiar de mando Pero es que esto No va a influir ¿Veis? Cambio de mando Y esto sigue igual Esto sigue igual Sin funcionar Oye, en serio, tío Esports ¿Queréis hacer las cosas En condiciones ya, tío? Es que ya toca bastante Los huevos, ¿eh? Ya toca bastante Demasiado los huevos Vamos a ver Este jugador He sacado de la cantera Vamos a venderlo No puedo venderlo Porque es unido Al club Hace poco tiempo Pues cesión corta Ya lo venderé Hay que vender jugadores En la cantera, ¿vale? No sé cuántos habrá No tengo ni idea Pero bueno Los que haya Los vendemos Luis Adriano No vales para nada La verdad, hijo mío Vamos a venderte a ti también Diego López También te voy a vender a ti Zigoni Este Será de la cantera de Milán Pero claro No te lo cuenta este Como jugador de la cantera Tampoco a este Jaquín Mastou A Jaquín Mastou Lo vamos a ceder Un año, un año No lo vamos a poner dos Vergara No me dice nada de Vergara Pues transferible Simic Tampoco dice nada Pues transferible Mauri Vale, Mauri No vamos a hacer nada de momento Porque Mauri Mauri realmente es un buen jugador Y Es un jugador con potencial y eso Y Ahora mismo es el centrocampista Es el tercer centrocampista De la plantilla suplente Realmente lo podría dejar ahí Yo creo que lo podría dejar ahí Eh A ver Joder Si hay Joder si hay jugadores, tío Madre mía Cuántos jugadores había cedidos, tío Todos estos son jugadores Que han vuelto de la cesión Y mirad cómo están Fernando Alonso La gran esperanza de la cantera Yo creo que Vendiendo a Fernando Alonso Cumplimos ya eso Pero No voy a venderlo Vale La gran esperanza La gran esperanza Sin duda de esta cantera Y no sé qué voy a hacer con él Lo podría poner cedible O me lo podría quedar en el equipo Y darle oportunidades No sé, no sé Vamos a cederlo Una cesión corta Una cesión corta A ver qué ocurre con él Aquí estoy viendo La cantidad de jugadores Que hay transferibles Y a Gabriel lo voy a quitar A Gabriel lo voy a quitar Y no sé por qué Gabriel Está transferible Bueno, claro, sí Porque antes era el jugador Que iba a salir Pero claro Ahora es mejor que Diego López Así que ahora el que sale Es Diego López Vamos a renovarlo a Gabriel Y no sé si habrá algún jugador Como Como Gabriel Espero que no Banyoni Banyoni está transferible Banyoni Debería haberle salido ya Del equipo hace tiempo Pero no sale Porque no llegan ofertas Porque esto es el FIFA Es la gran realidad Otra vez A ver cuántos intentos Tengo que hacer Para que funcione A la primera no va A la segunda No, tampoco va a la segunda Me estoy calentando bastante A la tercera No, tampoco va a la tercera A la cuarta vas a ir No, tampoco Tampoco vas a ir a la cuarta Madre mía, tío Veis que el mando funciona, ¿no? Que el mando funciona Que esto va perfectamente Pero aquí Vale, ahora Ahora, ahora, ahora iba Ahora iba Vale Estoy calentito, estoy calentito Con el FIFA Sobre todo por lo que pasó, ¿no? Con Douglas Y todo eso Y le sumas esto, ¿no? Pues más te calientas, ¿no? Y al final Voy a explotar En algún momento Fernando Te voy a entrenar un poco Te voy a entrenar un poco Fernando Y ya veremos Ya veremos ¿Qué hacemos contigo, Fernando? Si te quedas en el equipo Si te cedo Lo que no voy a hacer Es venderlo Eso está claro Regate rápido No, no quiero Ponerte a un entrenamiento medio Te quiero poner uno difícil ¿Qué es con el que más subes? Mauri va a entrenar También más tour Voy a ponerlo entrenando un poco Al menos hasta que lo ceda ¿Y qué más? Algún defensa habrá Para entrenar, ¿no? Vergara Vergara Si me dice que no Me dice que no tiene potencial Paso de él Paso de él Porque me dicen que no tiene No dice nada De que demuestre tener un gran potencial Así que Yo voy a suponer Que no demuestre tener nada Vamos a entrenar Vamos a poner el entrenamiento triple a Mauri Porque sabéis que Que los otros centrocampistas Bertolacci tiene 79 de media Kuka 78 con 30 años Entonces lo que podría hacer es Vender a Kuka Y quedarme con Mauri ¿No? Que es un jugador más joven Y que a la larga va a salir más Más rentable Quedarme con él Que con Kuka Vamos a echarle un ojo al mercado A ver qué A ver qué encontramos A ver si en el periódico hay algo Porque claro Este primer episodio Hasta que vosotros no me digáis Qué jugadores queréis Y todo eso Pues Pues está complicado el tema No sé si saliendo aquí el menú funciona No lo sé Pero antes ha parecido que sí Vaya No, pues nada Tocará apagar el mando Y encenderlo ¿Veis normal que tenga que estar Apagando y encendiendo el mando Para moverme por el menú, tío? ¿Veis esto normal? ¿Veis normal que yo pagué 70 euros de FIFA para esto, tío? Es que es para coger y denunciar a EA Sports por estafa, tío Que no puedo jugar a vuestro juego de mierda, tío Compro juego para no poder jugar Porque es que no puedo jugar Es que no puedo jugar Es que cada vez que salgo O entro de un menú Tengo que estar apagando el mando y encendiendo Para, no sé Para tontería Vamos a avanzar Es increíble, eh Es que es muy increíble, de verdad Vamos a detener esto para hacer el entrenamiento del segundo día Del segundo día Bueno, sí El entrenamiento El entrenamiento Sin más No hay informe del ojeador de juveniles ¿Por qué? ¿No hay nadie en la cantera? ¿No hay nadie ahora mismo en la filial? Pues eso habrá que solucionarlo Pero ya sabéis que a final de mes Será cuando mandan a los ojeadores Aquí hablaban en el periódico Sobre si había llegado la hora de que se produjera un cambio en el Milan Pues os habéis comido de la mierda Porque yo sigo aquí, vale No me habéis echado Periódicos La prensa no me ha echado De momento me quedo Han confiado en mí Tenían unas expectativas Demasiado altas Demasiado altas Y al final pues Han tenido que reconocer que yo no lo he hecho tan mal Es que no Yo En mi opinión yo no lo he hecho tan mal en el Milan Y además tuvimos mala suerte Muchas lesiones también, tío Se lesionó Hazard Se lesionó Nian Onda también ha estado lesionado Chicharito nada más llegar se lesionó, tío Después de sacársela en el primer partido En mi opinión hubo mala suerte ¿Qué pasa? Ah, vale Ah, vale, vale, vale Que son los ojeadores Pensaba que era del filial Pensaba que era un informe del filial Pero no, es un informe El típico informe de los ojeadores Que te traen los jugadores Lógicamente en el primer mes No me puede traer nada Villarreal, Real Madrid y Sevilla Son los Los rivales en el grupo No va a ser fácil, eh No No pinta fácil, eh No pinta fácil este torneo de pretemporada Pero bueno, vamos a intentarlo Normalmente los equipos grandes Van con jugadores suplentes Así que Vamos a ver si somos capaces de hacer algo Es un buen Un buen momento para comprobar qué nivel tenemos No contra el Madrid Porque el Madrid ya estáis viendo que está con suplentes Pero sí contra Villarreal y Sevilla Si salís con jugadores titulares, ¿no? Porque Villarreal y Sevilla Más o menos es el nivel que vamos a encontrar en la Europa League Y por ahí nos vamos a poder guiar un poco De cara a saber si Si somos realmente candidatos o no Vale, candidatos somos porque Podemos jugarle a Europa League Pero Candidatos reales De esos que pueden ganar el título Pues no sé yo todavía si lo somos o no De todas formas Tenemos una eliminatoria Previa Y nos ha tocado contra El Poznan ¿Qué equipo es este? No sé qué equipo es Pero le toca Le toca al Poznan La vuelta en casa Qué bien, oye Estoy viendo que está El Betis ¿He visto ahí? ¿He visto el Betis? ¿O es que estoy perdiendo la cabeza? No, 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 no Que no estoy perdiendo la cabeza Está ahí Si empezáis por abajo Lo vais a encontrar antes, ¿vale? Betis y el Celta Están dos, tres puestos Dos, tres partidos por debajo mía El Betis, el Celta Y no sé cuál será Ah, bueno El otro equipo español Tiene clasificación directa Desde aquí, desde Italia Estáis viendo que está el Inter Y estoy yo Está el Inter y estoy yo Somos dos equipos italianos Y otro que tiene acceso directo Como en la liga española Pues nada Nos toca el Poznan No parece un equipo complicado La verdad Es que sinceramente No sé ni qué equipo es No, no, no Lo digo totalmente en serio No sé qué equipo es No sé qué equipo será el Poznan Pero vaya Es que Os lo digo ya Es que si yo no conozco este equipo Es que este equipo Tiene que ser malísimo Este equipo tiene que ser De alguna liga rara Y que solo juegue Las previas de la Europa League Y que ni siquiera Se haya clasificado para Europa League Nunca O algo así, tío No me suena No me suena de nada Vamos al mercado Vamos al mercado No tenemos medias de estos jugadores Tío, pues sería interesante Tener medias de estos jugadores Si no los tenemos Pues no puedo hacer nada Ojo que tenemos aquí Marco Sencio Marco Sencio Lo tenemos en Madrid No puedo hacer nada con él Pero sí con Riveri Ojo, Riveri sería un fichaje estrella Riveri sería un fichaje estrella Le queda un año de contrato Sí que es verdad Que está bastante mayor Pero Riveri sería un bombazo Para el Milan Sería un bombazo Vamos a por él Vamos a por él, tío Vamos a por Riveri ¿Os imagináis Riveri, tío? ¿No querían un fichaje de calidad? Pues toma ahí Fichaje de calidad Toma fichaje de calidad Con Riveri El fichaje de Riveri Eso sí Cambiaría un poco la delantera Lo que no sé Lo que no sé es que cambiaría Nian Tendría que pasar a Nian A la suplente O pondría a Riveri En la banda derecha Pero es que Honda Me ha dado un buen rendimiento Es que Honda No merece un cambio Honda merece seguir ahí Ahora veremos que Nian no va a salir Eso está claro Pero sí que a lo mejor Lo pasó a la plantilla suplente Oferta de traspaso Por Irvin Lozano Están ofreciendo bastante Por este jugador Vamos a echarle un ojo Botemos a Gienacho Gienacho, tío Podría ser un cambio De Luis Adriano Podría serlo De hecho A lo mejor al City le interesa No lo creo Pero bueno Por probar No perdemos nada Vamos a intentar colarle aquí A Luis Adriano Sé que no Sé que no va a colar Pero bueno Por probar No perdemos nada Rashford lo hemos fichado Ya en el Leicester Así que de momento Nada Otro jugador Sergi Robert No me convence Bruno ha bajado ya demasiado No, Bruno no Ha bajado demasiado Coque podría ser un buen fichaje Para el centro del campo Eh... Coque, sí Coque podría serlo Parejo también Parejo, parejo Me gusta parejo Me gusta parejo, tío Me gusta parejo Quizá peca de irregular Pero Es un buen jugador Es un buen jugador Vamos a intentar ficharlo a parejo Para el centro del campo Eh... La portería La portería creo que la tenemos Bien cubierta Pero aún así Podríamos fichar Un jugador Que me está gustando Bastante últimamente Vale No se ha quedado pillado Gracias Eh... Un jugador que me está gustando Mucho Está deslumbrando ahora En el Toulouse Y ese jugador es Lafón El portero Alba en la fón Me gusta Me gusta la fón Vamos a intentar ficharlo Eh... Sería para portero suplente Lógicamente Le teníamos a ver a Gabriel No se cuanto puede costar Pero tiene poca media Ahora le han sacado un app En Ultimate Team Y todo eso Pero este modo carrera Ya sabéis que está hecho Desde que salió el FIFA Así que Eh... Tendrá 75 A lo mejor tiene aquí No se cuanta media tendrá No tendrá mucho Pero para el portero suplente Nos vale Y Gabriel que Gabriel que no me convence demasiado Pues lo podríamos Vender Oferta por Luis Adriano Vamos a pedir Yo creo 10 millones El Atleti fichando A Luis Adriano Esto en la vida real No podría ocurrir Porque el Atleti ya sabéis Que solo ficha Jugadores Eh... Que sean vascos Vaya Jugadores vascos De... De Navarra Creo De Navarra De La Rioja Si no me equivoco Y... De su zona ¿No? De su zona Aquí en España Más o menos Eh... Clave Clave para el primer equipo Pues... 15 millones de Riveri 15 millones está tirado Riveri es una ganga Riveri es una ganga Y... Y puede ser muy clave Sabéis que el Riveri Puede ser muy clave ¿No? Y si no lo sabéis Lo digo yo Partido ahora Contra Sevilla Vamos con el equipo titular Venga A ver si Sevilla con suerte Sale con el equipo titular Y podemos ver un poco El nivel A ver si hay suerte Si sale con los suplentes Pues... Espero ganar Vale Sale... Sale más o menos Con jugadores titulares Eh... Enzonci Vitolo Eh... Sarabia Eh... Rami en defensa Franco Vázquez Ben Yeder Sale más o menos Con... Más o menos Más o menos Se guarda algunos titulares Pero... Más o menos Tiene algunos suplentes por ahí Y me está ganando Y marca Kiyotake Joder Joder Acabamos de perder 2 a 0 ¿Vale? Acabamos de perder 2 a 0 Ganamos al Madrid Antes 2 a 0 Estamos ahora mismo Dependiendo de... Del resultado final Y dependemos Del partido De Madrid Con el Sevilla A ver si hay suerte Queda en empate Yo gano Y acabo yo como líder Del grupo Porque creo que el líder Se lleva más... Más dinero que el segundo Bueno, no estoy seguro de eso Pero sí que es importante Que pasemos a... A la final E incluso que... Que ganemos este torneo Para tener un plus ahí De... De... De presupuesto Oferta rechazada Es demasiado valioso Vale, cuesta más entonces No sé 7 millones Es que no sé ahora mismo Cuánto puede costar la FOM No tengo ni idea Eh... Oferta retirada Vale Esa es la de Nian Que he rechazado antes Tenemos ahora esto Vale, no les interesa No, no les interesa La risa de Nian No me extraña La verdad Otros equipos andan En tras de hilo Así que Hay que cerrar el trato Rápidamente Vale Vamos a ofrecer 16 millones Creo que está bien Creo que no es mucho Eh... No es mucho ni es poco Vaya Creo que está bien Ajustado 60.000 Quiere cobrar parejo Que me va a salir Por 30 millones Quizá un poco caro parejo Para lo irregular Que es después Pero... Esto es un juego Espero que el juego No sea tan irregular Como la vida real Pues... A ver, vamos a avanzar Un poco más Vamos a avanzar un poco más Que quiero ver como Como avanzan las negociaciones También es verdad que hemos Perdido mucho tiempo Con el tema del mando Que si se encendía Se apagaba Que si no se cree Así que vamos a... Vamos a... Hacer un episodio Un poco más largo Partido contra el Villarreal Vamos con el equipo titular Jugamos en casa Bien Bueno Y vamos a esperar Que el Madrid Sevilla empate O que gane el Madrid Y ganando Ganando el Madrid Y ganando yo Por más goles que el Madrid Sería... Sería yo primero El Madrid gana de momento Yo también gano de momento Con gol de Onda Onda es lo que decía Tío Da muy... Muy buen En rendimiento Ha empatado el Sevilla Marca a Thiago Un doblete Vale Bien Bien Thiago No me voy a quejar Ni mucho menos Marca a Gibbs el cuarto Y vamos a ganar con facilidad Al Villarreal Que... Sinceramente Villarreal Si que salía con bastantes Suplentes El Villarreal salía Con bastantes jugadores Suplentes Bueno Pues pasamos Creo que como líderes Porque el partido De Madrid y Sevilla Ha empatado Bien Bien Perfecto Y ahora Pues vamos a ver Nos toca el Liverpool En la siguiente ronda Ya veremos Cómo acaba eso 7 millones por la font Son aceptados Por el Toulouse Así que Ficharemos a este jugador Que bueno Es un jugador Un jugador que a mí me gusta Un jugador que a mí me ha gustado Lo voy a fichar Y lo vamos a tener ahí De portero suplente Subiendo Subiendo cuando pueda Ribery Ribery Ya está No me lo voy a pensar A lo mejor vais a decir Que me he equivocado Que Ribery es muy viejo Ribery tiene 84 de media Ribery es todo Todo una leyenda Tío Y creo que es un jugador Que había que fichar Tío No puedes fichar Una leyenda tan barata Tío Es una oportunidad única Esta que hemos tenido Ahora con Ribery Y había que aprovecharla Y después Y a Nacho Vamos a mandarle Este contrato También se puede venir Por 16 millones Que no es para nada caro También vamos a vender A Luis Adriano Y sinceramente Creo que A ver Dime que hemos cumplido El objetivo De fichar un jugador Así Potente Ah pues no ¿Qué pasa? Que tenía que ser Hostias Es que Ribery SMI Ribery SMI Ribery SMI Sí Claro Por eso no cuenta Como delantero Me queda con todo Tío Qué cagada ¿No? Vaya La cagada es importante Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Tampoco Tampoco he ido yo Buscando la cagada Vaya Ha sido una cagada No sé tío Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte Tío No me he dado cuenta De que Ribery SMI No me cuenta Con ese objetivo Ese objetivo No lo vamos a cumplir A no ser que Consideren a Gia de Nacho Un jugador crucial Para el primer equipo No vamos a cumplir eso Y nada Pues ¿Qué le vamos a hacer? Ahora también Llega Llega aquí Nian Vamos a dejar a Onda ¿Vale? Sé que Nian tiene más media que Onda Pero Nian juega por la izquierda Y Onda por la derecha Es así Vamos a ver ¿Qué hacemos con Nian? Porque Nian puede jugar De delantero O de extremo izquierdo Mi Zadiriano Ya sabemos que va a salir Pero va a llegar Gia de Nacho Entonces Yo creo que el que se va a ir Va a ser Sosa O Lo pongo de De medio centro En el sitio de Mauri Tenemos ahí las dos opciones Sí Incluso veo más esta Veo más esta yo creo Asuso lo vamos a poner aquí En la banda derecha Y nada Pues Llegará Gia de Nacho Para sustituir a Luis Adiriano Que se va a ir al Atleti Y Sosa realmente Se puede quedar aquí Sosa se puede quedar aquí En el centro de campo Sin problemas Mauri ¿Qué voy a hacer con Mauri? Quizá una cesión corta Hasta el mercado de invierno Y el mercado de invierno Ya cambiarlo con Kuka O Vender ya Kuka Y quedarme con Mauri Que aunque tenga un poco menos de media A la larga Va a salir más rentable Tenéis los comentarios ahí Para dejarme vuestra opinión También un par de laterales Más jóvenes Me vendría bien De media 74 75 No más o menos Con un buen potencial Me da igual que tengan Un poco menos de media Que Abate y Antonelli Pero que tengan un buen potencial Que sean jóvenes Y nada más Lo vamos a dejar ya por aquí El Milán ficha Frank Ribery Ahí sale en portada Y nada más Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós